Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos con un vídeo para la sección del blog de Chucky En este caso un vídeo que tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo y que bueno por fin lo he podido traer Vamos a hablar sobre el origen real de muñeco diabólico, de la saga muñeco diabólico, de Chucky concretamente Un origen que durante estos años se ha falseado en cuanto a un bulo que surgió de que estaba basado en un muñeco real Y como esto es falso pues quiero hacer este vídeo para dejar claro cuál es realmente el origen de Chucky o de la saga Es importante que os quedéis hasta el final de este vídeo ya que al final os mostraré una pequeña prueba De que Don Mancini tuvo otras inspiraciones en vez de que se cuenta desde hace varios años Tanto en webs como en canales de Youtube Así que espero que os guste el vídeo Sin más, ¡comenzamos! Durante muchos, muchos años, múltiples páginas web y canales de Youtube han hablado sobre el origen de Chucky La historia real que inspiró los hechos de la película original y de la que dicen fue su verdadero origen La historia en la que según estas webs o canales se basaba es la del muñeco Robert La leyenda cuenta que en el año 1896 Robert Eugene Otto, un pequeño niño que vivía junto a sus padres En una casa de la localidad de Key West, Florida, recibió un regalo que le hizo una criada de la servidumbre Era un muñeco de tres pies de altura, relleno con paja, cosido con alambre y vestido con un traje blanco de marinerito El niño, a quien sus padres llamaban simplemente Jean, bautizó de inmediato al muñeco con su propio nombre, Robert Lo que la familia no sabía es que la persona que le había regalado el muñeco era practicante de vudú, magia negra y necromancia Cosa habitual en algunas comunidades caribeñas Y que el muñeco no era tan inocente como aparentaba Desde el primer momento el niño se encariñó con este, hablaba con él y procuraba no separarse nunca de su lado Los padres empezaron a preocuparse cuando escuchaban a su hijo hablando con alguien mientras estaba solo en la habitación Los vecinos además decían que cuando la casa estaba vacía, el muñeco se asomaba por la ventana El niño comenzó a experimentar ciertas pesadillas Además les contaba a sus padres que Robert había comenzado a moverse por cuenta propia En una ocasión, mientras él dormía, se escuchó un gran ruido en su habitación Los padres fueron a ver qué pasó y encontraron casi todos los muebles volcados Y al muñeco tirado al pie de la cama Cuando le preguntaron a su hijo por qué había hecho eso Este les respondió llorando, no fui yo, fue Robert En este punto los padres decidieron dejar al muñeco en el ático Así, Robert se quedó solo y cogiendo polvo Muchos años más tarde los padres de Jean mueren Y este hereda la casa de su infancia Decide muerarse allí con su mujer y descubre a Robert en el ático Debido a sus recuerdos de cuando era pequeño Le quita el polvo y lo saca de allí A partir de ese momento vuelven los sucesos extraños El muñeco cambia su rostro de vez en cuando Como si tuviera sentimientos Algunos vecinos comentaban que habían visto a Robert desplazarse por la casa Y los niños de las escuelas cercanas Evitaban pasar frente a la casa de los Otto Pues afirmaban que Robert se agazapaba detrás de las ventanas Mirando para espiarlos Jean y su esposa dejaron de recibir visitas Por miedo a la aparición del muñeco En ese momento Jean decidió volver a su viejo amigo de la infancia al ático Aunque la gente que visitaba el matrimonio afirmaba que a veces escuchaban grandes ruidos Jean Otto murió en 1972 Su esposa vendió rapidísimamente la casa para no tener nada que ver Robert quedó olvidado de nuevo en el ático hasta que una nueva familia se instaló en la casa Y fue descubierto por la hija de esa familia La pequeña tenía unos 10 años Se emocionó muchísimo cuando encontró el muñeco E inmediatamente lo bajó a su habitación Junto con sus demás muñequitos Sin embargo, al parecer La niña no parecía simpatizarle a Robert Que parecía extrañar a su antiguo dueño La niña comenzó a gritar de terror por las noches Alegando a sus padres que el muñeco Que había sido puesto sobre su cama junto a otras muñecas Trataba de matarla El muñeco Robert fue trasladado al Martello Gallery K West Art and Historical Museum Lugar donde se encuentra en la actualidad Pues realmente Chucky no se basa en esta historia del muñeco Robert Aunque tenga alguna similitud sobre todo por el tema del vudú Pero vamos a contar la historia tal y como ocurrió Don Mancini tenía 22 años Tuvo una idea en la universidad que era totalmente diferente a lo que conocimos después Y sin elementos vudú Esta idea era hacer una comedia satírica Sobre cómo nos convierten en consumidores desde nuestra más tierna infancia La idea fue tomando forma hasta llegar a ser lo que conocemos hoy en día Child's Play El diseño de Chucky, de hecho, está inspirado en las Cabbage Patch Kids y My Buddy Muñecos que además inspiraron a Don Mancini en esta idea Ya que en ese momento era de lo más vendido En los primeros borradores del guión se jugaba con la idea de que Andy era el asesino También se balajó la idea de que los Woodguy tuvieran realmente sangre y piel de látex Si los niños herían al muñeco, ellos deberían ponerle unas tiritas oficiales de la marca En cierto punto de la historia, Andy haría un pacto de sangre con el muñeco Cortándose la mano y juntándola con la de Chucky, dándole vida Como se puede ver, esta historia no tiene absolutamente nada que ver con la de Robert En el primer guión original se hacía dudar al público durante un gran rato Sobre si era Andy el asesino y no Chucky Pero se hacía increíblemente obvio que era Chucky el verdadero asesino Y se descartó la idea En todo este proceso, Tom Holland estuvo en el proyecto Pero más tarde lo abandonó, ya que el guión no funcionaba a su gusto Poco tiempo después Tom Holland regresó e hizo varios cambios en el guión que resultaron muy importantes Él creó el personaje de Charles D. Wright Así como todos los elementos voodoo vistos en la película Y el hecho de que Charles D. Wright transfiera su alma También contrató a Brad Durif como Charles D. Wright Chucky Este es el verdadero origen No está basado en Robert Pero jamás se pensó en hacerlo tal y como lo conocemos hoy en día Por lo tanto, la idea original y su origen Viene de Don Mancini y esa comedia satírica que él quería realizar en un primer momento Para los más incrédulos, para los que no os creáis esta historia del todo Os dejo con una entrevista hecha recientemente por el estreno de Cult of Chucky a Don Mancini En ella, confirma que no conoció a Robert hasta hace poco cuando se empezó a hablar con él Es decir, cuando todas estas webs y canales decían que Chucky estaba basado en él Él mismo ha compartido en Facebook varias veces que no está basado en Robert Aquí os dejo ese extracto de la entrevista Sobre el murder Y no hay nada inocente Sobre la playa de niños Sobre la playa de niños Sorry Jack, Chucky's back Child's Play 2 Child's Play 2 It's play time Child's Play 3 Look who's stalking Because this time He's got a playmate of his own Bride of Chucky Bigger isn't better Chucky's back And he's delivering us some evil Seed of Chucky Rated R It's time to play Y hasta que llegamos hoy Este ha sido el vídeo de hoy Hablando sobre el verdadero origen de Chucky Sé que hay muchísimas webs y canales de YouTube Que se han hecho eco de las noticias O el bulo que surgió de que Chucky estaba basado en el muñeco Robert En la leyenda del muñeco Robert Contada en este vídeo Pero bien, no fue así Realmente Chucky es una idea original Dentro de la originidad que se pueda tener De darle a un muñeco vida propia Y que asesine Pero no está basado en ningún hecho real Si no se hubiese vendido la película como un hecho real Cosa que nunca fue así Bueno, que opináis vosotros sobre esto Que opináis de la gente Que ha hecho este bulo una realidad Podéis dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós 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 Adiós